¡Hola! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Modern Combat 5 Porque hacía un montón que no lo subía, me lo habéis pedido un millón de veces, y aunque es un juego al que he jugado un rato, o sea, unas veces un par de veces, no le gustó estuve hoy jugando un rato a la mañana y bueno, soy bronce, soy bronce solo hice 5 de posicionamiento, no jugué nada más Evidentemente es que claro, al tener poco nivel y demás, esto es mi nivel el 30 este es mi nivel, o no Sin pregunta, no lo sé Ficha es nivel 30, sí Vale, voy a probar este de Battle Royale Porque El modo Battle Royale se entra en la Provivencia Elimina el otro oponente y se le lleva para ganar Ten en cuenta que este modo aún está en fase beta Vale, vamos a probarlo Porque es que sinceramente me mola mucho el rollo de Battle Royale Por eso quizá, me habéis dicho también un montón de veces que pruebe, que juegue Fornite Chicos, nunca he jugado a Fornite Oh, que guapo Oh, reclamamos, vale Me dijisteis que he jugado a Fornite Nunca he jugado a Fornite, más que una vez en Switch Vale, o sea que igual estaría bien y sería gracioso por lo menos Vamos a jugar Sería gracioso por lo menos jugar una partida de Fornite y ver lo manco que soy, porque es eso, jugué dos partidas creo, en la Switch hace dos o tres años, entonces igual sería gracioso decirlo en los comentarios que os parece No me voy a hacer ahora youtuber de Fornite, ni streamer de Fornite, vale Ni de coña voy a convertirme en alguien que sube solo Fornite, porque no, porque no creo pero, probarlo en plan por hacer la gracia y por ver que tal y por reírnos un rato de primera vez jugando a Fornite, pues puede ser interesante o sea que, decidme en los comentarios que miráis y vamos a empezar, decidme todos los consejos que podáis os voy a contestar a todos los comentarios o voy a intentarlo sobre todo que tengan algo que pueda contestar si me decís, bonito vídeo, os puedo decir gracias pero tampoco hay nada que contestar sobre todo consejos, ideas, intentad explicarlo de manera que lo entienda yo en plan rollo, de manera que sea muy claro para alguien que juego muy poco a este juego no sé por qué algo me dice que nadie juega esta mierda, o sea que vamos a hacer esta mierda vamos a hacer una partida en multijugador el problema que tengo es que se me hace mucha bola lo digo, el tema equipamiento el tema equipamiento y el tema personaje, es decir aquí se elige soldado, artillero rastreador, francotirador bueno, en fin ahora vamos a usar este pavo porque yo creo que puede estar interesante creo que vamos a entrar en una partida, chicos después de 30 años hemos entrado en una partida, no me lo creo la cuestión es tengo rastreador, creo no sé muy bien cómo va eso de la habilidad de rastrear vale, aquí es esto no vale vale uf, ya vamos en partida vale vale, si fallo mucho no se falleis conmigo, gente por favor, sed buenos conmigo primer muerto bien, primera baja uy seguro que voy a pegarme más la cuestión está en muerto ¿murió el mío? creo que no 8, 8, estamos uf, no vi los cascos sí vale vale, vamos a ver oh claro, es que tiene más distancia joder, chaval, soy gilipollas es que tengo que pegar por la espalda y no me puedo pegar tan de lejos tiene que coger el blanco tirador y enviéte esto soy gilipollas qué coño es esto ah, tengo para pegar por la espalda tengo... tengo cuchillo vale, 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 vale voy por arriba, eh vamos perdiendo, chicos sale guay, perfecto, maravilloso maravilloso estoy concentrada, chicos por aquí sigo por aquí, eh es que hay dos, tío qué mal, qué mal qué mal, qué mal, chaval tengo una a la nada muerto muerto uf ni me lo creo muerto no está, oh, por detrás chavales chavales, chavales chavales vale es que me jode me jode morir porque cada vez que muero les he pegado a mi equipo, chicos porque ellos pierden un punto tiene que haber cogido un franco, tío como me hubiera gustado un puto francotirador, chavales un puto francotirador que igual hubiera sido peor, eh hubiera sido más ese igual porque creo que había otro, eh sí, aquí había otro aquí había otro muerto uff vale, vale, fue el que mató a mí venganza ojo, vale, vale ahí hay alguien ah, no es nuestro vale, vale, vale 24, 32 qué mal muerto, vale vale, mejor, mejor, mejor ahí hay alguien uff, vale, no por aquí oh, tío qué dices hay que razonar nada ahí, tío oh, qué pedo, no, chaval las nada hay que un día, eh las nada hay que un día, chavales ahí, ahí había alguien ¿dónde está? aquí, mierda, tío ahhh qué pena, tío vale vale gg, chavales, qué mal hemos perdido hemos perdido ya voy a echarme de alta ajustada pff, bueno, ajustada, ajustada voy a... voy a... aquí estoy bueno, quedé segunda que se te han puesto tan mal voy a hacer o... salir y voy a probar una con el plantotirador, vale vamos allá uff, a ver, suena es que eh... justo cuando hice las 5 de posicionamiento no me salieron bueno, o sea no hay ninguno de los mapas ahora son siempre los mismos mapas y fueron siempre, eh... mapa abierto entonces, claro, no... no sé diferenciar ahora este mapa vale, ya vamos perdiendo me encanta esto de empezar e ir perdiendo ya estamos aquí los 4 eh... estoy teniendo miedo, eh muerto ojo vale, 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 vale vale eso es nuestro uff, cuantos somos en equipo hay, hay, hay alguien uff, le he dado, eh le he dado, o sea, se ha comido un par de hostias, eh que tiene que estar bastante tocado, eh tengo pistola, ¿verdad? tengo pistola, ¿verdad? sí uy muerto vale uff uff uy, le he dado, eh uff, he matado a alguien, creo no he matado a nadie sí, he matado a uno he matado a uno qué mal, qué mal es que tiene mucho se mueve mucho más que en otros más que otros francotiradores vale 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 uff uff bueno bueno, pues nada hostia puta han reventado, ¿verdad? hostia, era ahí ya ataque era desplegado eso es para matar muchas kills chicos no sé cómo funciona, ¿vale? sé que muchos estaréis cagando en todo en mis muertos y en lo mal que juego y todo eso pero chicos tened empatía un poco, por favor uff que va, que va, que va vale uff le tiene cabeza, tío uy dios pero ¿por qué no le pego tan poco? es un buen antotirador se supone que tiene que matarlo casi de un golpe se aguantan más a ellos que yo es por algún tipo de de armadura o algo así o cómo va le maté la cabeza, tío no me lo puedo creer le di la cabeza uff, claro que tiene un montón de que tiene un montón de cadencia se llama cuando le dispara así y vuelve a matarse el arma por aquí viene alguien mate no, tío, ves una bala y me matan yo de una bala y no me mato, eh o sea ¿veis esto? en plan qué paliza, tío 17, 47 ojo, cuidado vale uy son aliados vale vale oh partida completada bueno pues nada ha sido F pero bueno en fin, supongo que es cuestión de practicar e ir aprendiendo ya derrota aplastante antes de poner la rota ajustada y no voy a poner la rota aplastante jajaja bueno, está claro que la fracalidad no se me da bien vamos a asumirlo y ser felices intentad ponerme muy verde por favor en los comentarios lo agradecería bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado mucho que le deis un like si veo mucho apoyo seguir subiendo cosas de este jueguito que sé que me lo pedís un montón de veces o sea que contadme lo que opináis enseñadme un poco eh consejos fáciles y prácticos y porque ya han tenido un poco de funcionamiento eh me ha gustado me ha pasado mejor de lo que esperaba o sea que si os gusta seguir subiendo cosas nada igual hago un domingo de este jueguito que sé que algunos pueden hacer ilusión en Twitch así que nada like, comentarios a ver si llegamos a 20, 30 likes yo love y nos vemos en el próximo vídeo que os pete potis